Vamos, vamos, vamos No lleves el pie, amigazo Cuando tiras el otro No hagas esto, dejalo que vaya solo O si no va, no va Que no vaya, que no acompañe Sacá tu técnica, ahí va Gira el torso, eso Apuntá, los codos para abajo La guardia arriba, tratá de ir corrigiéndote Cuando voy para atrás, caminá para atrás, siempre en guardia Eso, tratá de corregir eso Más bien La distancia, buscá la distancia La distancia social Vamos, vamos, que es fácil, eh Bien Que no te pegues Amor, que no te pegues Bloqueala, bloquea Vamos, ahí sí Primero vamos así Y después va a entrar Dale, que termine Nosirsten Pobre tu chanchita lo dejo entrar la antena traten de trabajar chicos hasta la columna como mucho